Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Las buenas noticias siempre las pregonamos en nuestro programa. Y hoy nuestro invitado especial es Felipe Díaz, director comercial de ColombiaViaja.com. Los destinos para todas las ciudades de Colombia y también para el exterior. Vamos a hablar de eso, porque tenemos muy buenas noticias. Felipe, nos alegra saludarlo, bienvenido. Muchísimas gracias, hombre, Carlos. Hombre, para nosotros es un placer que vengan a entrevistarnos, que podamos darnos a conocer más de lo que estamos posicionados en este momento en el mercado, el tema del turismo. Bueno, Felipe, hablemos precisamente de eso, los beneficios que tiene la gente, los que vienen a la agencia para buscar sus destinos para viajar. Bueno, primero que todo, nosotros somos una agencia de viajes que somos mayoristas, somos minoristas al mismo tiempo y digamos que atendemos todo tipo de público. En especial estamos haciendo un trabajo ahora, donde estamos haciendo convenios con grandes empresas para poderles ofrecer nuestros beneficios. ¿Cuáles son? Hombre, empezamos con un tema turístico nacional, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, San Andrés. San Andrés es algo especial para nosotros, puesto que nosotros tenemos un hostal propio allí, se llama Palmetto, y manejamos mucho el tema de promoción 2x1. Arrancamos planes desde 899 mil pesos. Qué bueno. El hecho de ser mayoristas, Felipe, ¿significa que los precios que ustedes quieren podemos llamarlos los más baratos del mercado? Bueno, más que llamarnos los más baratos del mercado, es un tema que nosotros podemos manejar un precio muy único, tampoco podemos afectar a la competencia, porque no se trata del tema de regalar el producto, sino hacerlo distintivo desde el punto del servicio. Esto es como nuestro primer objetivo, algo ya muy de la marca propia, muy viajacolombia.com. Entonces, el tema es básicamente las promociones que estamos sacando constantemente. Hombre, aquí también aprovechamos el espacio para esas agencias nuevas que puedan entenderse con nosotros, para que puedan entender nuestro producto y también lo puedan facilitar. ¿Sí? Tenemos viajes internacionales también, estamos liderando en este momento el tema de Punta Cana, el tema de Cancún, estamos siendo fuertes también con España. Entonces, es algo muy chévere para todos nosotros y, hombre, para todo el tema caleño, todos los caleños, todo colombiano, los vamos a atender con todo el amor del mundo. Después de todo lo que se vivió, Felipe, ¿la gente está volviendo a viajar? Después de pandemia, todo lo demás. Claro, mira, el tema de pandemia fue algo que nos generó, digamos, en algún momento un estrés, por llamarlo así, pero a su vez también está incentivando el tema del viaje en este momento. O sea, en realidad el tema del turismo en este momento es algo que está siendo muy activo y, hombre, no esperábamos después de tener tanta acogida como la tenemos en este momento y, hombre, el tema del público por nuestras redes sociales que nos están llegando, el flujo de clientes es constante por el tema de WhatsApp, por aquí por el mismo centro comercial donde estamos ubicados, que aprovechamos donde es que estamos, estamos en el centro comercial Centro Sur, calle Novena, número 32 a 16, local 120 y 121. Entonces, hombre, puertas abiertas para todo el que quiera viajar, aquí cumplimos sus sueños. Bueno, Felipe, se aproxima una temporada buena para los viajes, Semana Santa, ¿qué se tiene preparado precisamente para los clientes que quieren viajar a los diferentes destinos? Mira, el tema de Semana Santa, nosotros prácticamente que hace un mes ocupamos todo el tema de nuestras ventas, o sea, ya en este momento quien nos diga a nosotros el tema de Semana Santa ya nos toca después de. Entonces, ¿después de qué tenemos? Hombre, tenemos N cantidad de promociones. Arrancamos con el tema de España desde 5 millones 600, tengo unos cupos para viajar preferencial, entonces aquí estamos puertas abiertas para atenderlos. ¿Hay algún destino que prefiera la gente hoy por hoy? ¿Tienen preferencia por algún destino? No, mira, todos los destinos, cualquier cantidad, empezando desde el mismo Colombia, hay algo. Nosotros estamos haciendo una campaña y estamos haciendo un tema de un nuevo plan estratégico donde estamos incentivando mucho el tema del turismo, todo el tema de Colombia, entonces venimos con algo fuerte. Sí los invitamos a que sigan nuestras redes sociales que aparecen ahí en pantalla para que, hombre, se empiecen a enterar qué es lo que vamos a hacer con este nuevo plan, cómo le vamos a llegar y cómo vamos a atraer gente que conozca en Colombia. Qué bueno. ¿Virtual y presencial? ¿Se atiende la clientela? Sí, virtual y presencial. Nosotros estamos abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde horario continuo y días sábados desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Qué bueno, ahí tienen el horario. Vamos a motivar a la gente entonces, Felipe, para darle algún beneficio a los que estén viendo esta nota. Total, mira, vamos a hacer algo. El tema es que vamos a manejar una palabra clave para este mes y todo el que me indique por qué canal llegó, que va a ser el tema de este video, quien me diga la palabra viajar, que la tenemos aquí en toda la entrada, indicándome, repito, el tema del medio por donde llegó, vamos a tener un obsequio, algo especial que no lo he contado. Nosotros, el grupo empresarial, está contando con una cadena de hoteles y en este momento estamos impulsando el molino que lo tenemos ubicado en Dapa. Enseguida, de Racamandapa, vamos a hacer una competencia, mejor dicho, única y exclusivamente para ese sitio donde todo mundo quiere llegar y cambiar de temperatura y hacer algo diferente. Colombiaviaja.com Reiteremos entonces, Felipe, la dirección, cómo pueden llegar, cómo pueden adquirir estas promociones, estos viajes para todos los destinos, no solamente nacional, sino internacionalmente. Mira, el tema de la dirección, facilito. En Cali, calle Novena, número 32A16, al frente de las canchas Panamericanas, Centro Comercial Centro Sur, local 120 y 121. Felipe, nos alegró saludarlos, saber que hay buenas noticias y qué bueno que siempre atiende el periodismo de Logros para todos estos menesteres. No, gracias a usted, Carlos, que siempre ha sido, digamos, este canal siempre ha sido para nosotros el tema de podernos mostrar, de seguir con los impulsos que traemos. Entonces, agradecido siempre. Y hombre, con las puertas abiertas. Ahí están las buenas noticias en Logros para Contar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.